37 minutos, saludos al señor Ernesto Tenenbaum. How are you? How do you do? Fine, and you? Se acerca el día de un periodista económico. Sí, ayer lo pensé, pero todavía son saltitos. No, 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 todavía no. Pero el WhatsApp algo me registra, algo me registra. Espero que no se acerque, pero si uno la... Como siempre digo siempre, si unís la línea de puntos y la proyectás, se viene un día del periodismo económico. Sí, hay algo que siempre lo aleja, que es el... El cepo. El cepo, porque había mucho en la época de Macri porque no había cepo, todo era un barrilete. Después de la época de Massa... A veces con el Blue sí tenías, pero tiene que ser grande el salto. Claro, pero lo hicimos, creo que después de las PASO. Después de las PASO hicimos un par... Un par, este... Acá todavía son saltos de 20, 30, 40 pesos y se queda. Ya mi ley va a ocuparse de que... Que vuelva el día del periodista económico. Sí, claro. Qué baile, eh. A ver, pará. Quiero puntualizar algo, a ver si vos lo entendés. Porque ayer Cavallo hizo la crítica de siempre. No devalúan, son reticentes a devaluar, eso genera que el mercado no liquide dólares, eso genera este quilombo. Pero propone algo que yo no alcancé a entender en medio del quilombo que vi ayer. Tampoco me dediqué mucho, porque supuse que para vos debe ser mucho más fácil de entender. No, pero me parece que, para el que no está en tema, Cavallo hace un posteo en su blog otra vez, advirtiéndole al gobierno que, si sostiene esto de negar de acá no pasa nada, va a ir incubando la expectativa de un salto de evaluatorio cada vez más fuerte. Esa es como el diagnóstico que hace. Lo más te demores, más fuerte va a ser esto. Claro. Siempre charlando de la idea de cómo... Esperá, es gracioso la fórmula que ahora toda la ortodoxia está haciendo. Le valoramos el ajuste, la decisión que tuvo de ajustar. Ayer Gabriel Rubinstein dijo lo mismo. Lacunza dijo lo mismo la semana pasada. Estuvo espectacular. Yo podría criticar algunas cositas de ese ajuste, pero por lo menos lo hizo, bla, bla, bla. Ahora. Sí. Y eso que duró 10 segundos, es continuado por algo que dura 10 minutos. Y sí. Yo lo que entiendo, que dice Cavallo, que al final mete tres párrafos bajo el título ¿Qué puede hacer el gobierno para evitar estos riesgos? Él dice que le presta atención a lo que dice el Fondo Monetario, que básicamente le dice que baje el impuesto país por un lado y elimine el dólar especial para los exportadores, lo cual es un primer paso para ver cómo queda otro tipo de cambio. Porque vos decís, le saco al oficial la sobrecarga que tiene de que aumentaron el impuesto país de 7,5 a 17. Y digo, no existe más que vos el 20% de lo que exportás lo vendas en el contado con liquido. O sea, saco oferta para el contado con liquido. Abro un escenario a ver a dónde van los dólares paralelos. Es muy delicado. Lo que dice Cavallo después... La pregunta es, si te sube... Eso es lo que frenó los dólares paralelos, con lo cual así te sube la brecha. Y si encima te liquidan el dólar oficial, te entran reservas, pero poder frenar el dólar oficial, con lo cual la brecha aumenta. Bueno, lo que dice Cavallo en el párrafo siguiente es su tesis de lo que viene proponiendo... Desdoblar. Claro, desdoblar. Porque dice, si reemplazás el mercado del contado con liquidación, ahora que se lo sacás a los exportadores, por un segmento totalmente libre del mercado cambiario, en el que puedan venderse los ingresos de capital, y acá dice algo nuevo, incluidos los que se deriven del blanqueo, el turismo y los servicios que muchos argentinos prestan al exterior y que hoy no ingresan al mercado oficial, acá dice Cavallo su pronóstico, la brecha con el tipo de cambio oficial tenderá a reducirse. Entonces él dice, entiendo yo, liberá el actual esquema que tenés para los exportadores, eso tendería a que uno diga, como vos decís, que suba el dólar paralelo, pero no. Generá un mercado totalmente libre donde se muevan todas las operaciones, incluso nuevas como las del blanqueo, eso va a generar una oferta de dólares que te va, dice Cavallo, a planchar la brecha cambiaria. Algo parecido, yo el primero que le escuché algo parecido fue a Guzmán. Claro. Guzmán, cuando era ministro de Economía, decía, esto tiene que haber un desdoblamiento, hay una parte que tiene más venta de dólares que compra, si hay más gente que vende, que compra, eso libéralo, porque eso va a tender a bajar. Y después, todo lo que es agro, exportación, etcétera, mantenelo en el tipo de cambio, porque vas a acumular reservas. Lo que pasa es que son las recetas que vienen dando vuelta bajo el problema y la idea de cómo haces para salir de tantos años de tener mercado cambiario con controles, que es algo que te da esta tranquilidad de que no existe el día del periodismo económico, porque no corres tanto, pero al mismo tiempo te genera todo el tiempo trabas para el ingreso de nuevas inversiones, la famosa puerta giratoria con la piedra que acuñó Alberto Fernández. ¿Sabes que yo creo que el CEPO te genera tranquilidad, como decís vos, respecto en otras condiciones? O me pregunto... O durante un tiempo. Durante un tiempo, pero ¿sabes por qué digo? Porque una cosa es un CEPO con 50 mil millones de dólares de reserva y otra con 20 mil. Entonces, si vos tenés el CEPO, lo podés ir regulando porque tenés reservas, podés importar, etcétera, pero si no tenés reservas, eso te pega el CEPO por cualquier lado, te pega por la incertidumbre, te pega por la actividad económica porque no podés comprar importaciones, te pega por la salud porque no podés importar remedios, o sea, ya vimos lo que pasa. Entonces, tenés una situación como muy agónica que si vos no encaras bien el problema, y es muy difícil encararlo, yo lo único en lo que le doy la derecha a mi ley es que es muy difícil encarar esto. Bueno, y cuando vos decís que te genera problemas de largo plazo, ayer hubo una noticia que está presentada, no sé si me estoy metiendo, es hija del CEPO también, en el largo plazo, para el que no es tan tanto, es que se fue Procter & Gamble, se fue un gigante de las góndolas, hay como dos grandes empresas en las góndolas, una es Unilever, otra es Procter & Gamble, adentro de eso tiene un montón de marcas de las más populares del país, y ayer se fue del país, o terminó de irse, Procter & Gamble, no sé, los dueños de Gillette, de Pumper, de un montón de marcas que la gente asocia más que Procter & Gamble, y se lo compró un gigante local como Newson, los que producen electrónica en Tierra del Fuego. Ahora, yo ayer veía, la noticia de eso hubiese sido otro gigante se va del país, hace nada, y cuando vos preguntás, che, para ser justos, ¿se van por culpa de Millet? Y te dicen, no, esto es en una multinacional, hace dos años que se está yendo, pero no se dejó de ir, tampoco, por el cambio de gobierno, ni que te digan, ahora vas a importar lo que quieras, ni que los precios los vas a fijar como quieras, entonces, cuando vos recién pensabas, el CEPO te genera consecuencias a largo plazo, en un punto esto es, gerentes de acá, de allá, que van, que dicen, che, ¿qué pasa que nos giramos dividiendo? No, bueno, está bien, bueno, ok, aguanta, amplía la fábrica tal, hacen esas multinacionales, bueno, che, ¿qué pasa que tenemos esta línea de producto, que la lanzaste en Brasil, en Colombia, en Perú, y en Argentina no se puede importar? Bueno, no, aguanta, fíjate que competimos con esta otra marca, en un punto, no digo que sea algo que te afecte el desarrollo del país, que se vaya una empresa, lo que sí pensaba es, son distintos problemas que te genera, cuando vos estás diciendo, no, que vengan otras a invertir en minería, que vengan otras a invertir en, petróleo, que vengan otras a invertir en auto, decís, pero para, esta que se acaba de ir, que es un gigante mundial, ¿por qué se fue? Y bueno, porque hace tres años que nos gira dividiendo, porque no puede importar, lo que digo, me pensaba cuando vos decís, el cepo te da tranquilidad, pero te genera quilombo de mediano plazo. No, si vos tenés este quilombo con el dólar, poné que le aprobás la ley bases, y hay un tipo evaluando si invertir o no, y es delicado, es delicado porque dices, bueno, yo pongo dólares, los cambio a pesos, ¿cuándo voy a poder cambiarlo? Mira, tengo una ley que te asegura que podés cambiarlo, pero ¿contra qué dólares? Si ese país no tiene dólares, ¿por qué yo podría cambiar para llevarme dividendos, para, no sé, para lo que fuere? Y entonces dudás, es decir, entre un país que, eso no depende de la ley, yo me acuerdo, en 2001, el problema de tener cierta edad, es que vos ya viste estos mecanismos. El problema de tener cierta edad. No, es que ya viste muchos mecanismos, muchas herramientas y muchos discursos, entonces vos decís, esto me suena de cuándo. En agosto del 2001, el Parlamento aprueba una ley de déficit cero, y todos los mercados financieros, que aprueben la ley de déficit cero, porque así salimos, porque damos una garantía, no depende de una ley. Vos podés tener garantía, cualquier persona seria, mira el déficit, si hay posibilidad de tener déficit cero o no, y llega a una conclusión, que una ley diga, va a haber déficit cero, la ley puede decir, el sol gira alrededor de la tierra, que no va a girar alrededor de la tierra. Pero viste que en ese punto, la ley base, más allá de que el instrumento sea bueno o malo, que lo hemos discutido, en algún momento es una ilusión, que el Parlamento diga, las cosas van a funcionar de esta manera, cuando de hecho no funcionan, bueno, los mercados, no es que, ayer la gente decía, los mercados son insaciables, hay veces que son racionales, están mirando cuántos dólares hay, y no están mirando qué ley dice, porque es una expresión de deseos. Ayer discutía con alguien del gobierno, que me retrucaba y me decía, ¿pero vos crees que hoy tendríamos que salir del cepo? Yo le decía, che, hizo ruido de la confe. Yo le decía, no creo que te estén pidiendo que hagas algo que te suicide, están diciendo que, mientras no decís nada de eso, te estás comprando quilombros, por hacer como que no pasa nada, si salías del cepo, porque te saltaría el dólar, y vos te abrazás a no moverlo. ¿Me ibas a decir algo? No, quería cambiar de tema, pero cerrar. No, hay algo que hizo hoy mi ley, que me parece que hay que destacarlo, porque se refiere a gente que uno quiere mucho, pero además que muestra la cabeza de mi ley. Resulta que varios medios, varios medios, mandaron colegas periodistas, conductores, a ver el partido de la selección. ¿Cómo se hace eso? Son empresas que auspician esos viajes, empresas privadas, que auspician esos viajes, porque les conviene, para su estrategia de marketing, quedar asociados a figuras populares, que a su vez están asociados a un viaje de la selección, algo tan agradable. Un evento popular. Entre ellos, por ejemplo, la gente de Olga, de acá a la esquina, fueron, fue un batallón. Sí, Luzo, fue un montón de gente. Un montón de gente. Entre ellos fueron, María O'Donnell, fue un grupo de gente de Urbana, María, Andy, Matías, y Sofie Martínez. Y Sofie Martínez, no, no, espera, espera. Y se sacan una foto. Obviamente no era nada avergonzante, no es que la sacó la foto alguien que pasaba por ahí para escracharlo, ellos sacan la foto y la suben a las redes. ¿Qué hace mi ley? Los escracha. Fijate de quién hablan estos tipos, para después entender un montón de cosas, y todo el mundo, Sí, sí, las redes de mi ley. El aparato de propaganda de mi ley, empiezan a escracharlos como si hubieran hecho algo pecaminoso. Desde el discurso de mi ley, si los pusiera YPF, también estaría bien, porque cada empresa, y es estatal, pero en este caso son privados. Entonces, lo que está haciendo es escrachar gente que está haciendo su trabajo, además es de gente de lo más honesto del gremio, o sea, nunca vos escuchaste nada sucio, ni de María, ni de Andy, ni de Sofie Martínez, de Matías Martín, de lo más honesto del gremio, y el tipo está escrachándolos porque no le gusta lo que opinan. En base a una mentira. En base a una mentira. O sea, tenés todo de mi ley ahí. Si vos querés ver radiografía de mi ley, mirá eso que hicieron con nuestros colegas, nuestros compañeros. Todo. La mentira, el escrache, la discriminación ideológica, el odio, todo ahí, y todo transmitido en un personaje que es el presidente de la nación. Explícame qué puede salir mal de eso. ¿Qué puede salir bien de eso? Entonces, pero, a ver, te genera un desprecio personal, porque el problema es, es más allá de eso. Un presidente es un presidente, pasan, tampoco son tan importantes. No paran de hacer cagada. Pero por lo menos podés ser una persona respetable. Es decir, hay una cosa que vos decís, defendé el respeto por vos mismo. Lo que está haciendo eso es una autodegradación, de una cosa menor, berreta, es decir, una cosa muy miserable. Sí, es alguien que está transmitiendo la idea de, para mí no hay reglas, no hay códigos, no hay nada que... Pobre hombre. Pobre hombre. Me importa más que defender algo en base a cualquier cosa. No, no, no les llegan los zapatos de esos cuatro mil ahí. No les llegan los zapatos, se están mendigando un poco de poder, dura poco, es una cosa así como, en fin, son las cosas que pasan, uno se va enojando. Sí, pero cómo no. Y nos tenemos que ir a aquel lado. Ahí vamos al otro boliche. Sigan en Radio Con Vos, a las 10 hay super pase hoy, recuerden.